3 calles más rehabilitadas para el municipio. Este fin de semana las autoridades de Aranda realizaron la entrega oficial de 3 calles más rehabilitadas en diferentes puntos de la cabecera municipal. La primera en ser inaugurada fue la calle Guadalupe Tejeda, vialidad que por cierto ha sido intervenida por tercera ocasión debido a los problemas de hundimiento que presentaba. En esta obra se invirtieron más de 4 millones de pesos. Los vecinos agradecieron el apoyo de parte del ayuntamiento. Otra de las vialidades entregadas fue la calle Prolongación Abasolo entre Cuauhtémoc y Adolfo Gascón. Ahí la inversión también alcanzó casi los 4 millones y medio de pesos. Como ha sido una característica de las obras en la actual administración, se colocaron también luminarias tipo LED, amplias banquetas para los peatones y la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Muy bien, fuerte el aplauso. En este momento ha sido inaugurada la calle Prolongación Abasolo. ¿Les gustó su calle? Sí, están contentos. Muy bien. Por último, otra de las obras concluidas y entregadas de manera oficial fue la de la calle Reforma, ubicada entre el río y calle Guillermo Pérez Vargas. En esta obra también se superaron los 4 millones de pesos en inversión. Los vecinos agradecieron los trabajos en beneficio de la zona. La alcaldesa del municipio recordó que estas obras se realizaban gracias al pago de impuestos de los ciudadanos que se veían reflejadas en este tipo de acciones en beneficio de todos. Como ustedes saben, esta calle se hizo con recurso propio del habitamiento. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pagan sus impuestos, sus prediales y todo lo que ustedes pagan, están detido aquí, se les regresa de alguna manera. Históricamente, les quiero presumir un poquito de todo lo que hemos ejecutado nosotros, que este año, nada más en un año, voy a cerrar casi con 100 millones de pesos. Y decirles que nunca se les ha cobrado un peso a los ciudadanos por hacer las calles como en otras administraciones. Y yo creo que aquí los pueden decir los vecinos y sobre todo decirles que vamos a seguir trabajando por mejor y más calles en Arandas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra. Navarra. Gracias.